El pasado 23 de marzo, diputados del Congreso presentaron una iniciativa para la nueva ley de movilidad en el Estado y municipios de San Luis Potosí, con el propósito de establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, entre otros beneficios. Sin embargo, el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, René Ollarvide Ibarra, se quejó de que se malinterpretó esta iniciativa al decir que medios de comunicación, redes sociales y algunos colectivos han dicho que se trata de una ley para prohibir las manifestaciones de libre expresión en la vía pública. Esta nueva ley de movilidad no es una ley mordaza que viene a impedir que se manifiesten. Lo dije desde un inicio, las manifestaciones son un derecho constitucional, la Corte ya se promovió. El diputado del Partido del Trabajo dijo que en todo caso, será el municipio quien tenga que aplicar esta ley porque será de su competencia por tratarse de una normativa que se refiere al entorno urbano, el orden y la seguridad vial. Reiteró que esta ley no regularizará estas marchas al señalar nuevamente que diversos sectores se han pronunciado a favor y en contra de esta iniciativa. Nosotros no vamos a regular en esta ley, se le va a dar la facultad al Estado para que reprima, transite, reglamente y diga que no se pueden llevar a cabo las marchas. Se van a regular a través del municipio, que es la autoridad que le corresponde. Nosotros le vamos a dar la facultad a los municipios porque ellos son los que tienen el tema de la viabilidad. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.